Música Música Señor alcalde, miembro de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, señor director del Parque de Bomberos de Almonte y oficial de la Policía Local, ciudadanos y ciudadanas de Almonte. Buenas tardes y bienvenidos al Salón de Protocolo, donde vamos a celebrar el Día de la Constitución Española. Estimados ciudadanos de Almonte, es un placer estar aquí hoy para celebrar el Día de la Constitución. Este día es la oportunidad para reflexionar sobre los valores y principios que nos unen como nación. La Constitución es la base de la democracia y garantiza nuestros derechos y libertades fundamentales. Hoy, más que nunca, es importante recordar la importancia de estos valores y trabajar juntos para protegerlos. En este día tan especial, celebramos nuestra Constitución, comprometámonos a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. La Constitución es un derecho vivo que ha evolucionado con el tiempo para reflejar las necesidades y deseos de nuestra sociedad. Desde su creación en 1978, ha sido una guía para nuestra nación y ha permitido que España se convierta en una democracia moderna y próspera. La Constitución es el símbolo de nuestra unidad y un recordatorio de que, aunque somos diversos, estamos unidos por nuestros valores y principios comunes. Hoy, en el Día de la Constitución, es importante recordar que la democracia no es un derecho adquirido, sino algo que debemos proteger y defender. Debemos trabajar juntos para garantizar que nuestra democracia siga siendo fuerte y que nuestros derechos y libertades fundamentales estén protegidos. Debemos trabajar para construir un futuro mejor para todos. A continuación, en primer lugar, le voy a dar la palabra al portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Jiménez García. Buenos días a todos los presentes, a los ciudadanos que nos acompañan en el Salón de Protocolos, también a los ciudadanos que nos están viendo desde sus casas, a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también han tenido a bien acompañarnos un día como el de hoy, y a los compañeros de corporación que se han trasladado hasta la Casa Consectorial. Hoy, 6 de diciembre de 2023, conmemoramos el 45 aniversario de la Constitución Española de 1978. Un texto que es la piedra angular de la estructura democrática que sustenta a nuestra nación, garantizando las libertades, los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La Constitución es, en palabras de Adolfo Suárez, el instrumento que asegura la convivencia pacífica, la reconciliación y la libertad. Es, en definitiva, la brújula que orienta a España hacia ese horizonte de libertad, justicia y igualdad que hemos disfrutado en los últimos 45 años. Por tanto, todas las Administraciones públicas están obligadas a desarrollarlas en plenitud, porque solo así se puede garantizar la protección de los derechos y la asunción de las obligaciones de todos y cada uno de los españoles. Es, pues, nuestro deber como representantes públicos, desde la solemnidad que inviste a la Jefatura del Estado hasta el más humilde concejal de un pueblo de Andalucía, garantizar que el tenor de nuestra Carta Magna se materialice desde todos los ámbitos del poder y, cómo no, en todos los territorios de nuestro país. Y, entre el extenso articulado del texto constitucional, del pacto que suscribimos hace 45 años, del acuerdo, en definitiva, que hoy celebramos, me gustaría destacar uno en particular. Me refiero al artículo 20 de nuestra Constitución, que recoge un derecho fundamental, el de la libertad de expresión y el acceso a una información veraz y plural por parte de todos los ciudadanos. Un artículo que nos dice claramente que los medios de comunicación públicos están obligados a difundir la información, haciendo especial hincapié en la pluralidad. Los ciudadanos tienen derecho a conocer y a contrastar las opiniones de todas aquellas organizaciones o entidades que tengan relevancia en nuestra sociedad, ya sean partidos políticos, asociaciones sindicales o de cualquier otro tipo. Y traigo a colación este artículo porque, desgraciadamente, desde el principio de esta legislatura, se está utilizando una mayoría absoluta para concurcar este derecho a todos los almonteños, asfixiando, dejando sin recursos a los partidos de la oposición y silenciando las voces críticas con la gestión del equipo de gobierno, que las hay y no son pocas. En el Partido Popular vemos con preocupación cómo se está produciendo una involución, caltera de forma grave, el equilibrio necesario para un desarrollo verdaderamente democrático en nuestro municipio. Los medios de comunicación públicos, bajo la dirección del partido que nos gobierna, censuran de manera sistemática la información que se lanza por parte de los partidos de la oposición, así como del resto de colectivos sociales que discrepan de la gestión del equipo de gobierno. Pero si esto es ya de por sí grave, peor aún son los hechos de los que hemos sido testigos durante la celebración de los últimos plenos municipales, en los que se ha tratado de forma despreciativa y despótica a voces y a empujones a los vecinos que han acudido a esta casa a formular una pregunta o un ruego a quienes están haciendo del abuso del poder su principal herramienta política y de la intimidación, su única estrategia de control. Por no hablar de que cada vez es más común que muchos de los ciudadanos, algunos nos estarán viendo desde sus casas, nos paran por la calle para hacernos algún tipo de consulta y nos manifiestan su temor a que alguien afín al gobierno los vea hablando con nosotros. Es entonces cuando desde el Partido Popular la preocupación se transforma en indignación y nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que la libre expresión de nuestras opiniones se perciba como un acto de valentía en vez de ser un derecho garantizado? ¿Qué ha cambiado en nuestro pueblo para que los ciudadanos sientan miedo? ¿Qué medidas podemos tomar como sociedad para asegurar que la voz de cada ciudadano sea escuchada y respetada sin temor a represalias? La contestación a esta última de las preguntas la tenemos en la Constitución. Decía Eduard Ponset, al que se recuerda por su faceta como científico, pero que también fue político, fue ministro con Adolfo Suárez, decía Ponset que la felicidad es la ausencia del miedo. El miedo, ese sentimiento primitivo que nos atenaza, un instrumento muy poderoso en mano de todos esos movimientos populistas que están creciendo a lo largo y ancho del país, de Europa y del planeta. Con el miedo se manipula a los ciudadanos, con el miedo se consigue que los ciudadanos obedezcan sin que tan siquiera cuestionen las decisiones que les afectan directamente. A todas esas personas que se nos han acercado en estos meses, haciéndonos partícipes de su temor, les queremos decir que nuestra democracia, nuestra Constitución, nació precisamente para vencer ese miedo. Nació para dar voz a todos, para garantizar que la dignidad y la libertad no sean solo palabras, sino realidades vivas en cada esquina de nuestro país, también, como no, en Almonte. El respeto a la Constitución no es solo una cuestión de legalidad, es también una cuestión de moralidad y de ética pública. Es esencial que recordemos los principios constitucionales no son meras palabras en un documento, sino compromisos vivos que deban guiar cada acción de nuestro Gobierno y de nuestra sociedad. Por tanto, hoy, día de la Constitución, 6 de diciembre de 2023, 45 años después de su proclamación, en el Partido Popular manifestamos nuestra preocupación por los acontecimientos que se vienen sucediendo en nuestro pueblo. Y manifestamos también nuestra indignación ante las consecuencias de estos acontecimientos. Y queremos, por supuesto, hacer una clara denuncia. Porque nuestra primera obligación como representantes públicos elegidos por los ciudadanos es alertar de estos abusos, así como exigir al poder y a sus excesos una vuelta a la senda del respeto a las minorías y la pluralidad democrática. Una mayoría absoluta no es un cheque en blanco. Hoy, más que nunca, 45 años después de la aprobación del texto que celebramos, es imprescindible reforzar el tejido democrático de nuestra sociedad, fomentando una cultura de diálogo, respeto y comprensión mutua. Solo así podremos superar los desafíos que enfrentamos como pueblo y continuar avanzando hacia un futuro más próspero y justo para todos. Ese es mi sueño, aunque algunos se rían. Ese es el sueño de todos los que conformamos la gran familia del Partido Popular de Almonte. Un pueblo feliz, porque la felicidad es la ausencia de miedo. Un pueblo sin odio, un pueblo sin rencor, un pueblo más libre, más justo y más igualitario. Un pueblo en el que todos cuenten sin excepciones. Muchas gracias y viva la democracia. Gracias por la intervención. Y ahora voy a dar paso, que tome la palabra, el portavoz del Partido Socialista, José Miguel Espina Bejarano. Buenos días a todos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en el salón, a los vecinos y vecinas que asisten a este salón de protocolo, a los que nos ven a través de los medios de comunicación y a todos los compañeros de corporación. Y quisiera haberle podido dar los buenos días en especial. Y me hubiese gustado saludar a los trabajadores que se jubilan en este año y que han prestado su servicio a esta institución y, por lo tanto, han servido de vehículo para que nuestros ciudadanos tengan una vida más fácil en nuestro pueblo. De todos modos, y esperando que estas palabras se retransmita por nuestra televisión local, gracias y enhorabuena. Desde el Partido Socialista os deseamos a todos aquellos funcionarios que os habéis jubilado, todos los trabajadores municipales, os deseamos la mejor de las jubilaciones. En este 6 de diciembre, conmemoramos el 45 aniversario de la Constitución Española, logro colectivo que alcanzamos los españoles y españolas en 1978, para construir un espacio de convivencia en el que aunar un gran proyecto colectivo para todos y todas, y al tiempo reconocer y garantizar la pluralidad y diferencias que conforman la riqueza de nuestro país. Cada vez que dialogamos, negociamos y acordamos en el marco político y social en libertad, estamos siendo fieles a la Constitución y defendemos su legado, porque la verdadera lealtad constitucional es la que se mantiene activo esos pilares sobre los que se levantó, el diálogo, la negociación, acuerdo y libertad. Como cada año, la conmemoración del aniversario de la Constitución Española representa una oportunidad para reivindicar los valores democráticos, sociales, solidarios y de reconocimiento a la diversidad en todo su sentido, que forman parte de nuestra norma fundamental. La Constitución, que hace 45 años ratificó en referentos la ciudadanía española, nació con la vocación de encontrarnos en el reconocimiento de nuestra riqueza y diversidad cultural y territorial, y permitió convertir en realidad el sueño de encontrar en España con un modelo social y económico y un sistema político homologable con el resto de los países europeos. La generosidad y el diálogo de los partidos políticos que representaban la pluralidad de la sociedad española en las Cortes Constituyentes del 77 propició la aprobación de la Constitución en diciembre del 78 y gracias a ello nuestro país ha podido constituirse como un Estado social y democrático de derechos que proclama como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, igualdad, la justicia y el pluralismo político. La libertad de expresión, uno de esos pilares también, uno de los valores esenciales de la democracia y por el que miles de personas dejaron su vida, hoy por desgracia se sigue vulnerando por políticos que coartan la labor tan importante de los partidos que responsablemente hacemos oposición. Tristemente estamos sometidos a situaciones ancladas en el pasado y que no son dignas de un espacio democrático como en el que el pleno tras pleno sufrimos los representantes de la oposición y los propios ciudadanos que intentan hacer públicas sus reivindicaciones en la casa de todos, en la casa del pueblo. Son valores de ciudadanía que como cada año en esta fecha desde el mundo local queremos destacar porque son valores esenciales en una democracia avanzada y moderna como la española y que debemos tener muy presente. Desde los ayuntamientos apelamos a ese espíritu de consenso que permitió sacar adelante nuestra Constitución en el 78 para que el debate político sirva para tender puentes y encontrar soluciones a los problemas de la ciudadanía lejos de la tensión política e impulsar un marco de encuentro y cooperación institucional. En toda la etapa democrática las entidades locales han sido claves en el recorrido histórico de 45 años de Constitución y democracia. Los ayuntamientos han sido agentes sustanciales en el impulso a la cohesión territorial y social de nuestro país y han sido protagonistas en la construcción del Estado del Bienestar a partir de la universalización del derecho a la sanidad, la educación, el impulso al sistema público de pensiones, el desarrollo del sistema nacional de dependencia y la prestación de servicios de calidad desde la proximidad de los gobiernos locales. Destacamos una vez más en este 6 de diciembre, fecha de celebración de la Constitución española, la existencia del artículo 140. En nuestra Carta Magna, porque consagra la autonomía local de los ayuntamientos y pone de manifiesto en su redesarrollo de la ley los derechos de los concejales electos por el pueblo, derechos que están siendo, a nuestro entender, vulnerados en una nueva legislatura por este nuevo equipo de gobierno local. Por lo tanto, la Constitución reconoce una función clave de los gobiernos locales en la gestión de proximidad y prestación de servicios a los vecinos que habitan en el municipio, vecinos a los que los gobernantes les debemos el respeto más absoluto, recordando que son a ellos los que tenemos que gobernar y, por tanto, a los que tenemos que escuchar desde la libertad que les proporciona la propia Constitución, sin que se les pueda vulnerar el derecho de poder hablar y poder utilizar los medios locales para ser escuchados. De no ser así, y desafortunadamente en nuestro municipio lo estamos viviendo, estaremos coartando su libertad de expresión y crítica a las acciones del Gobierno. En todo este tiempo hemos renovado nuestro compromiso con una España abierta, libre, igualitaria, democrática y solidaria, que no hubiera sido posible hacer sin la Constitución. Y en este reto los ayuntamientos desempeñan un papel principal. Tal es así que los ayuntamientos y sus dirigentes tienen que ser los primeros garantes de hacer cumplir nuestra Constitución. Desde este atril le emplazo al equipo Gobierno local a la reconducir las situaciones desagradables que hemos vivido en este consistorio, en forma y trato a nuestros vecinos a la hora de reivindicar sus derechos. Hemos vivido y estamos viviendo momentos históricos de incertidumbre en nuestro país y también en el ámbito internacional. Dentro de un contexto inédito provocado primero por la pandemia de la COVID-19, luego por el intento de invasión de Rusia contra Ucrania y recientemente por la guerra sin cuartre entre Hamas e Israel. Siendo conscientes que en diferentes puntos del planeta existen aún guerras y conflictos que hay que parar desde los valores de la paz, el diálogo y los acuerdos internacionales. La Constitución española representa un pilar sólido de estabilidad institucional y democrática y su cumplimiento no puede convertirse en una elección partidista, sino que es un mandato de obligado cumplimiento que nos incumbe a todas las instituciones del Estado, a todos los representantes políticos, también al tejido asociativo en su conjunto y a todos los españoles y españolas. En definitiva, la Constitución y su cumplimiento no es una elección de un partido político en solitario, es sobre todo una elección democrática donde todos tenemos cabida y derecho a ser escuchados. En el 45 aniversario de la Constitución española y desde el ámbito local, tenemos que renovar el compromiso con los gobiernos locales, con los valores que defiende la Constitución, como marco de construcción de una sociedad más justa, libre de toda forma de dominación y libre de violencia sobre las mujeres, tolerante y comprometida con el desarrollo sostenible, que garantice todos los derechos que protejan en el presente y el futuro a las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas, para vivir en una España más feliz y mejor. Por favor, en condiciones normales, aquí tendría que terminar mi discurso institucional como portavoz del PSOE, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de aprovechar los medios de comunicación que espero hoy emitirán sin corte cada uno de los discursos que aquí se formulen y quiero aprovechar para reivindicar el derecho que tienen los ciudadanos a través de sus representantes públicos de poder tener la libertad y los medios necesarios para hacer nuestro trabajo de control al Gobierno. Quiero finalizar mi discurso leyendo literalmente algunos artículos de nuestra Carta Magna, como mensaje al equipo de Gobierno de nuestro municipio, esperándolos recojan y hagan de todos estos artículos. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derechos que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 10.1. La dignidad de las personas, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de arden político y de paz social. Artículo 10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Artículo 3.2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Desde el lugar que ocupo como concejal de esta corporación y con la gran responsabilidad adquirida ante la Constitución española, pido que los pilares fundamentales del diálogo, negociación, acuerdo y libertad asumidos en la toma de posesión por el actual alcalde de este pueblo sean respetados como marca el Estado democrático de derechos al que pertenece este país y no se pongan en peligro los pilares fundamentales que sustenta la Constitución española. Feliz Día de la Constitución a todos. Gracias por su intervención y a continuación tomará la palabra la portavoz de Ilusiona Antonia Rocío Pérez Martín. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos. Señor alcalde, señores concejales de la corporación, representantes de la Policía Local de Almonte y director del Cuerpo de Bomberos y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este acto de la Constitución. Hoy nos reunimos para celebrar y también para reflexionar sobre el fundamento de nuestra convivencia como nación, la Constitución española. En cada rincón de nuestra tierra se entrelazan historias, sueños y aspiraciones. La Constitución no es solo un conjunto de leyes, es el reflejo de nuestras esperanzas colectivas, una declaración de principios que nos invita a construir un futuro común. En sus 45 años de historia se ha convertido también en un pacto social que nos une como pueblo, un escudo donde nos protege y al mismo tiempo un faro que nos guía en medio de los desafíos que enfrentamos como sociedad. En sus páginas encontramos las promesas de igualdad, libertad y justicia para todos. La Constitución encierra el significado de nuestra convivencia y la importancia de respetar la diversidad que nos caracteriza. Pero vivir en armonía no solo implica disfrutar de libertades individuales, sino también de asumir responsabilidades compartidas. Solo desde el civismo y la empatía construiremos una sociedad fuerte. En sus principios hallamos la esencia de lo que significa ser español, instándonos a superar diferencias y a trabajar juntos en pos de un bienestar común. La democracia es nuestra mayor fortaleza, nos brinda la oportunidad de expresar nuestras opiniones y de participar activamente en la toma de decisiones. Pero con esta responsabilidad surge la necesidad de ser leales a nuestros principios y a nuestras instituciones. La lealtad a la democracia es la piedra angular de la estabilidad y del progreso. Almonte, El Rocío, Matalascaña, Doñana son un recordatorio de la diversidad que nos enriquece. Cada rincón es una muestra de nuestra historia y un llamado a preservar nuestra herencia para las generaciones venideras. La Constitución nos brinda la estructura para preservar y promover esta riqueza, recordándonos que somos los guardianes de nuestro patrimonio. Historia de generaciones que han labrado la tierra con esfuerzo y dedicación al monte, con su esencia de nuestra identidad, el Rocío, devoción y tradición, profunda conexión con la fe y con nuestras raíces y Matalascañas como testimonio de la naturaleza en su máxima expresión. Valoremos este patrimonio no sólo como un legado de quienes nos precedieron, sino como una responsabilidad hacia nuestro futuro. El saber hacer de nuestra gente, el arraigo en siglos de experiencia es un tesoro que debemos preservar y de transmitir a esas generaciones venideras. Cuidar nuestra tierra no sólo es una responsabilidad legal, es un acto de amor y respeto hacia nuestros padres y abuelos y a aquellos que nos sucederán. Almonte, con su mezcla única de tradición y proyección hacia el futuro, es un ejemplo a seguir. La preservación de nuestro territorio no es sólo un deber, es una oportunidad para mostrar al mundo que el equilibrio entre el desarrollo y la conservación es posible. Que cada acción nuestra, desde la agricultura sostenible y hasta la protección de nuestras costas, sea un testimonio que podamos construir un futuro próspero sin comprometer su belleza y la riqueza de nuestro entorno. En estos tiempos desafiantes es la Constitución nuestra guía, para enfrentar estos nuevos retos contemporáneos. Debemos recordar que la solidez de nuestras instituciones y la unidad de nuestro pueblo son esenciales para avanzar hacia ese futuro próspero. En conclusión, celebramos hoy no sólo un hito legislativo, sino una herramienta inevaluable que nos permite construir con ilusión un futuro conjunto. La ilusión no es sólo un sentimiento, es una llamada que nos guía hacia un pueblo y hacia un país lleno de oportunidades y de bienestar, una promesa de prosperidad y de convivencia. sigamos protegiendo nuestra libertad, ahorrando nuestra Constitución y construyendo entre todos y desde el monte un futuro que refleje la grandeza de nuestra nación y la grandeza de nuestro pueblo. Feliz Día de la Constitución a todos. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Antoñi. Y por último, pedimos la intervención del señor alcalde de Almonte, don Francisco Bella Galán. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos en este día tan especial para todos aquellos que nos sentimos españoles. Señores concejales, señores concejales del equipo de gobierno, señores concejales de la oposición, portavoces, municipales de los distintos partidos políticos aquí representados, bienvenidos y muchas gracias por vuestras palabras en un día tan sencillo señalado como el día de hoy. Hoy celebramos la aprobación en referéndum de la Constitución y hoy, como es habitual, en este ayuntamiento también conmemoramos este aniversario, 45 años de nuestra Constitución democrática, una Constitución de todos. 45 años de construcción democrática, de incertidumbres y certidumbres, de adaptación, de aprendizaje, de anhelos, de reformas, de alguna que otra fragilidad. Pero aquí estamos, disfrutando del mayor periodo de bienestar en la historia de España, con dificultades, como digo, con amenazas, pero con un solo espíritu y una única voluntad, seguir construyendo una España mejor, más inclusiva, más representativa, una España en la que caben todas las sensibilidades y todas las opciones, una España que nos merezcamos todos, una España construida día a día desde el diálogo y el consenso, una España plural, diversa, de muchos colores. siempre fue así y sobre esos cimientos debemos afrontar las adaptaciones necesarias de nuestra Constitución para que la sociedad española mantenga la vitalidad social de las últimas décadas. Cualquier Constitución nace siempre con vocación de permanencia en el tiempo para garantizar la estabilidad y el progreso de la sociedad que rige como norma fundamental, pero al mismo tiempo se enfrenta a la aparente contradicción de adaptarse a las necesidades que el cuerpo social y político le exige. No será pues tarea fácil encontrar el equilibrio entre la estabilidad democrática que posibilita su permanencia y las reformas necesarias para adaptarse a las exigencias de las generaciones que no tuvieron la oportunidad de votarla. No debemos olvidar nunca la gran lección histórica para la sociedad española que representó la aprobación de la Constitución española del año 1978 ni el esfuerzo realizado entonces en llevar a cabo una verdadera negociación presidida por una encomiable voluntad de consenso y de respeto a la pluralidad. Nuestra democracia actual es fuerte precisamente por el gran acierto que supuso apostar mayoritariamente por un nuevo modelo de convivencia. La Constitución es de todos no es un arma arrojadiza contra el contrario ni un punto que no sea de encuentro. No debe ser agredida sino cuidada y su posible reforma no puede provocar enfrentamiento entre los españoles. Esta debe ser una oportunidad para avanzar en derechos y oportunidades asegurando un amplio consenso y aceptación social a través de una amplia mayoría que nos permita una garantía de estabilidad y progreso en las próximas décadas y para las próximas generaciones. Esta actualización debemos entenderla también como una tarea sostenida en el tiempo no ni precipitada ni oportunista tiene que nacer de la reflexión y del análisis en la que el debate proceda a la negociación y esta al consenso y así debe ser también en Almonte. Nuestra principal tarea es afianzar la confianza ciudadana para responder con decisión y firmeza ante los problemas del día a día. Entre todos hemos de adoptar las medidas necesarias para corregir las desigualdades existentes y seguir avanzando en modelo de pueblo que tenga como pilares básicos que sea económicamente viable medioambientalmente sano y socialmente justo. Queda claro en el artículo 9.2 de nuestra constitución corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Para afrontar los retos que tienen las administraciones locales desde aquí señalo que es necesario revisar nuestro modelo de administración local que partiendo del principio de la autonomía municipal consagrado en la constitución encuentre fórmula más adecuada a la estructura de la propia población y al mismo tiempo se adapte a la realidad autonómica. Desde los ayuntamientos la administración más cercana a la ciudadanía hemos de luchar por la ampliación de nuestros derechos económicos y sociales para asegurar una vida digna a todos los ciudadanos. Nadie duda que las sociedades están en continuo cambio en permanente transformación de pensamiento y de renovación de ideas. no debemos temer aquellas iniciativas que proponen una renovación de las políticas sociales económicas y culturales siempre que se produzcan bajo el paraguas del Estado de Derecho del pluralismo político y del respeto entre mayorías y minorías. Debe ser permanente la búsqueda del bien común y la defensa del interés general para que la solidaridad y el Estado del bienestar sean el eje central de todas las políticas públicas. Hoy como ayer tenemos que seguir avanzando para alcanzar mayores cotas de libertad y progreso porque nuestra sociedad es dinámica y activa exige que perfeccionemos nuestro sistema democrático y que la participación y la transparencia sean los instrumentos comunes para asegurar nuestra convivencia. Ayer tuve la ocasión de comprobar como parte de nuestra vecindad la barriada de la Constitución volvía a ver y ellos lo decían aparentemente una carpa instalada en su barrio se recuperaba la celebración del día de la Constitución que ha sido como un paréntesis oscuro en nuestro municipio a lo largo de 12 años que había desaparecido que mejor celebración del día de la Constitución que celebrarlo junto con los vecinos que además cada uno en su portal tiene puesto uno de esos artículos que aquí habéis relatado pues que mejor que hacer eso porque la Constitución no es más que un lugar de consenso quien lo interprete de otra manera se equivoca y evidentemente no son todos los derechos que tenemos en la Constitución derechos adquiridos los derechos adquiridos los tenemos que mantener con nuestros deberes y entre otros en la Constitución española se habla de que es precisa la colaboración de todos para mantener esos derechos y esos derechos pues nada tienen que ver con hacer todo un mundo reducido de la Constitución donde solo entendemos la Constitución como un derecho a la libre expresión que también lo es pero que evidentemente hay que tener en cuenta y yo diría más son los deberes constitucionales los que propician la convivencia dentro de la sociedad y muchas veces no los derechos sino los deberes evidentemente todo el mundo reivindicamos nuestros derechos y yo participo de ellos cada vez debemos reivindicarlos más pero también hemos de saber que la Constitución española establece unos deberes mis derechos acaban donde empiezan los derechos de otros y por lo tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta digo esto porque no se puede hacer un mundo reducido de lo que es el discurso de la Constitución hoy estamos aquí vosotros tenéis la capacidad y habéis dicho aquí lo que podáis decir lo que queráis frente a las cámaras sin ningún tipo de problema luego ¿qué derecho cabe reivindicar de expresión si lo estáis haciendo? hay otros aspectos que lo entendemos de manera distinta yo personalmente entiendo y mi corporación entiende que hay un deber institucional es decir no puede tener la misma oportunidad cualquier ciudadano de Almonte que quiera aprovechar las cámaras para decir lo que quiera que un concejal que representa un montón de ciudadanos estamos degradando el nivel de los concejales el concejal representa a mil personas a mil quinientas personas a tres mil a cuatro mil y esa voz representa a esos concejales cualquier persona podría venir aquí hoy y los que nos están viendo entender que está representando también a la misma gente pero eso no es así y eso se establece también en la Constitución como digo decía Unamuno que cuando alguien tiene una utopía piensa utópicamente y esa utopía la comparte al final esa utopía se empieza a convertir en una posibilidad y si esa posibilidad va acompañada de un gran esfuerzo al final se acaba siendo una realidad yo creo que estamos en un momento de inflexión importante en Almonte volvemos años atrás desgraciadamente es así pero así lo han puesto de manifiesto tanto el gobierno central que está representado por el Partido Socialista como la Junta de Andalucía que está representada por el Partido Popular y que apenas hace unos días vinieron aquí a nuestro pueblo porque les invitamos que así lo hicieran y así se ha hecho a firmar un pacto por Doñana el pacto de Almonte que tiene que ver fundamentalmente con Doñana y que es lo que hemos firmado curiosamente pues se ha firmado el mismo pacto que ya firmamos todos los grupos políticos en el año 2000 con la carta por la sostenibilidad volvemos al principio volvemos 23 años atrás a reconocer un modelo por parte del Estado por parte de la Junta de Andalucía que es el único capaz de hacer conservar el espacio más protegido más importante que hay en Europa que es Doñana del cual nosotros tenemos una máxima responsabilidad por lo tanto yo creo que esto que incide claramente en un artículo importantísimo de la Constitución que hoy por hoy está incluso a nivel internacional en los momentos más altos que compite con acontecimientos tan importantes internacionalmente como es la guerra de Ucrania o es el conflicto que tenemos en Oriente Medio y que tiene que ver con la conferencia de las partes que se ha celebrado hace unos días sobre el tema del cambio climático en medio de ese huracán de posibilidades temáticas está precisamente Doñana y el modelo sostenible de Doñana y eso es lo que han venido a hacer aquí tanto como digo el gobierno central como la Junta de Andalucía al monte por lo tanto esta administración local también tenemos un papel importante que hacer en todo eso volvemos a ser protagonistas y esa es una oportunidad que yo creo que todos deberíamos de aprovechar y aprovecharla en sentido positivo yo hasta ahora y es verdad que aquí se nos han recriminado no sé qué actitudes que dice que nosotros hacemos que son evidentemente discutibles en otro momento pero evidentemente yo he recibido pocas aportaciones del resto de los grupos políticos ¿por qué? porque también dice la democracia que en democracia hay que aceptar los resultados electorales y a mí me da la impresión de que ustedes todavía no lo habéis aceptado la gente decide y es igual tener todas las posibilidades que tú quieras desarrollar todos los sueños que tú quieras poner en marcha pero al final tienes que aceptar la realidad y la realidad es que este pueblo ha puesto una mayoría a gobernar este ayuntamiento que ustedes todavía no habéis aceptado yo os recomiendo constitucionalmente en el espíritu de la constitución en el espíritu de consenso de que hagáis aportaciones de que nos digáis cuáles son vuestras ideas qué cosas son las que queréis aportar y que incorporemos al ideario diario del trabajo por la ciudadanía de este pueblo evidentemente os apuntáis a la reclamación permanente que todos los ciudadanos individualmente puedan tener o colectivos que no me parece mal porque la oposición tiene que hacer eso pero también hay una parte que establece la constitución que es aportar y el balance que al final tendremos que hacer entre todos es decir qué hemos aportado y qué es lo que hemos hecho insisto la constitución no puede ser un arma arrojadiza contra los gobiernos gente que por cierto que la constitución también permite ir trasladándose en el arco político desde la izquierda absoluta a la derecha absoluta eso lo permite la constitución y algunos lo ejercen y no pasa nada hoy estoy aquí mañana en otro lado pasado en otro y luego sigue estando en otro y no pasa absolutamente nada todos esos discursos caben dentro de la constitución y los asumimos y no hay ningún problema por ello hoy era un día que se complementaba en el ayuntamiento de Almonte con el reconocimiento a los trabajadores que se jubilaban esa tradición por decirlo de alguna manera se puso en marcha allá por el año 2003 y no quiero recordar quién estaba gobernando entonces en el año 2003 pero era una opción era una manera de hacer las cosas que luego han venido gente detrás que han considerado que ese criterio era bueno y no lo han cambiado pero es una opción que tenían los gobiernos nosotros lo hemos cambiado no quiere decir eso que no se le vaya a reconocer a los trabajadores el esfuerzo que han hecho todo lo contrario todo lo contrario vamos a unir ese reconocimiento junto con las medallas al mérito policial que se suelen hacer en otro día distinto y lo vamos a agrupar todo en uno y además vamos a añadir algo más vamos a añadir también aquellos premios que no solo tienen que ver con la jubilación y con el mérito policial que ya están sino también con el mérito de los funcionarios es decir elegiremos el día y ese día haremos el homenaje correspondiente a las personas que se han jubilado que por cierto la palabra jubilación viene de júbilo viene de alegría nos quiere decir que ya rinconamos a la gente son gente con mucha experiencia con mucha capacidad de aportar cosas y al mérito policial pero además este año vamos a dar también algunos premios a los funcionarios o personal laboral en activo en el ayuntamiento que cumplen con esos deberes también de ser funcionarios porque eso también lo hay que resaltar y para eso vamos a buscar un día especial y por eso lo hemos sacado del protocolo del día de la constitución en fin a mí me parece perfecto que coincidan aquí algunas apreciaciones entre el partido popular y el PSOE todo eso cabe en nuestra constitución es decir nos definimos como partidos políticos con un determinado ideario pero luego en determinadas circunstancias coincidimos y no pasa nada ojalá ojalá en España ahora mismo hubiera una coincidencia respecto a la constitución y a los aspectos constitucionales entre el PSOE y el partido popular a todos nos iría mucho mejor y yo abogo por eso porque haya un acuerdo pero un acuerdo constitucional un acuerdo en el que realmente todos cedan trasladado al monte también se puede hacer habrá que ceder en algún momento porque si no podemos estar toda la legislatura diciendo lo mismo pero realmente no acabaremos de aportar nada nada positivo y mirar quiero acabar este día de la constitución primero felicitando a todos aquellos ciudadanos que como digo vuelven a reconocerse en la constitución española con fiesta con alegría como tiene que ser porque es una norma que nos permite a todos convivir ya más de 45 años como no se había hecho nunca en este en este país y luego al mismo tiempo también a todos los ciudadanos y ciudadanas que realmente disfruten de este día de la constitución que lo pongamos en valor que los chavales los jóvenes que nos ven en actos institucionales como estos reconozcan en nuestros políticos realmente un ejemplo de esa convivencia y de ese consenso y no simplemente el inventar o el intentar hacer de cualquier oportunidad algo para arrojar una piedra o a un equipo de gobierno o a cualquier otra institución yo creo que la constitución es mucho más amplio da mucho más que eso y simplemente agradecer a todos los que están aquí presentes a los cuerpos de seguridad del estado en este caso a la policía local al representante del cuerpo de bomberos a todos los ciudadanos que han querido estar de manera presencial a los que nos van a ver a través de los medios de comunicación pues que realmente el día de la constitución sea un día agradable feliz y que sobre todo habrá perspectiva hace un momento alguien me comentaba y me decía que ojalá su hija que está ahora en el instituto o su hijo que está ahora en el instituto pueda tener la oportunidad de seguir viviendo en Almonte y ejerciendo su actividad profesional en Almonte ese es un gran reto ese es un gran reto que como equipo de gobierno asumimos y que estamos dispuestos a llevar a cabo como sea esa transformación que ahora se nos plantea desde ese pacto en Doñana es importante que lo aprovechemos lo vamos a tener que explicar muchísimas veces yo pido a los miembros de la oposición por los del gobierno si es que ya están que contribuyan a ello tenemos que pensar en transformar nuestra economía tenemos que pensar en transformar nuestra manera de hacer las cosas y tenemos que transformar nuestra manera de estar presente en el mundo y eso tiene mucho que ver con esa juventud que hoy se está formando y también con esa preocupación de los padres que no saben muy bien que va a ocurrir con esa juventud nuevas oportunidades se nos abren hay posibilidades en ese marco que se ha establecido de relación entre distintas administraciones respecto a Doñana y nosotros tenemos que ser lo suficientemente avispados como para que realmente a eso le busquemos respuestas y soluciones y en ese sentido es el único sentido que desde este equipo de gobierno entendemos que es la constitución y el desarrollo democrático de la misma y simplemente quiero terminar con unas palabras también de un amuno que sabéis que cuando estaba en aquella famosa sala rodeado de todos aquellos militares que por entonces optaron por una opción distinta a la constitucional pues dijo él venceréis pero no convenceréis yo quiero parafrasearlo en este momento y deciros que con este tipo de actitudes negativas ni venceréis ni convenceréis muchas gracias muchas gracias señor alcalde y bueno y con esto finalizamos el acto del día de la constitución y desearos a todos todos los presentes y todas las personas que nos ven que paséis un feliz día de la constitución gracias aplausos Gracias. Gracias.